Ha llegado el momento de hacer ejercicio y Priscila Saldívar está más que lista con una sesión más de yoga para tu bienestar. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren genial. Yo estoy feliz de estar aquí compartiendo más de yoga para tu bienestar. Y hoy estoy muy contenta porque voy a compartirte un pranayama, un ejercicio de respiración que va a ayudarte a tranquilizarte. Cuando te sientes así como muy exaltada o irritable o incluso ansioso, puedes hacer este pranayama que va a ayudar a refrescarte. Incluso con estos calores que hacen en Monterrey, puedes hacer este pranayama también para poder bajar la temperatura corporal y que tú te sientas realmente más fresca y mucho más tranquila. Entonces voy a pedirte que lleves tus manos en Jan Mudra, que el dedo índice toque el dedo pulgar sobre las rodillas. Aquí cierra tus ojos y lleva el enfoque al entrecejo y sientes estiramiento del nervio óptico cuando enfoques en el tercer ojo. Aquí voy a pedirte que saques la lengua un poquito y la hagas en forma de taquito. Y bien, si tienes problemas para hacer la lengua en forma de taquito, que hay gente que se le dificulta, no pasa nada, simplemente haz tu boca en forma de círculo y saca un poquito tu lengua y vas a absorber el aire a través de tu boca. Entonces inhala profundo a través de la boca abierta con tu lengua en forma de taquito. Cierra la boca y exhala por tu nariz. Bebe el aire fresco a través de la boca en forma de taquito. Y exhala por tu nariz. Si tu mente divaga, puedes utilizar un mantra para atar a la mentre. Inhala en sat. Exhala y medita en el mantra Nama. Esto haces que conectes con tu verdadera identidad. Inhala por la boca. Y exhala por la nariz. Cuando vayas a terminar, inhala profundamente por tu nariz. Sustén el aire adentro, que el oxígeno circule en tu interior. Inhala un poco más. Y muy suavemente exhala por la nariz. Y naturalmente ve abriendo tus ojos y observando en cómo te sientes. De verdad que te invito a que observes tus sensaciones practicando este Pranayama que te va a ayudar a sentir súper, súper bien. Y si eres de las personas que tienen el hábito de fumar, cuando tengas ansiedad, haz este Pranayama que te va a ayudar y a sentirte muy bien. Bueno, pues para cualquier pregunta, duda, sugerencia, de qué quieres que te comparta en tu espacio aquí, sígueme a través de mi página en Facebook, Priscila Saldívar Maldonado. Te deseo que tengas un excelente domingo y un excelente inicio de semana mañana. Te envío mucha luz, mucho amor. Sat Nam.